El espacio de trabajo de investigación en el área de la salud animal, luego a través de su transferencia de ese conocimiento en la parte analítica de la detección de enfermedades de todo tipo, ya sea transmitida por vectores o de otro tipo, más fisiológicas, la presencia de los laboratorios en el trabajo profesional es realmente significativo y no podríamos poder plantear el crecimiento de la producción ganadera en el país si no tenemos un soporte en la sanidad animal como nos merecemos. Y creo que en este espacio se cultiva el conocimiento científico y su transferencia a los laboratorios, así es que realmente es relevante para todo el país, pero en particular no lo dejemos de pensar para Córdoba. El Ministro Giordano ha presentado la propuesta de presupuesto para el año que viene, ¿qué lugar ocupa la ciencia en este presupuesto provincial? Mira, es importante, es relevante, tenemos un crecimiento propuesto según la pauta inflacionaria que entendemos que es razonable en un momento de ajuste, el presupuesto del área de ciencia y tecnología no solo se compone por lo del Ministerio, sino que lo que también tengo que gestionar en el CEPROCOR y se suma a lo de la agencia Córdoba Innovar y Emprender, es un agregado importante, entre las 3 instituciones tenemos un presupuesto superior a los 200 millones de pesos, es una de las provincias junto con Santa Fe que más ponemos, invertimos en ciencia y tecnología y se muestra un crecimiento y fundamentalmente una valoración por parte no solo de los actores políticos de toda la provincia, sino también de los municipios, de las empresas, del sector empresarial, de los beneficios que se logran rápido si se articulan las empresas con el sector científico, sea en universidades, con ICES, nuestro propio CEPROCOR. Estamos viendo hoy, conociendo hoy que la Universidad de Río Cuarto es la universidad que más patentes tiene a nivel nacional, acreditado por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Esas patentes hay que ponerlas en valor, pero si no fueran patentes, las empresas no las demandarían. Así es que ahí tenemos un elemento cierto de la potencialidad que tenemos de articular ciencia y tecnología en beneficio de nuestra economía.